¡Todo vecino! ¡Prepárate vecino! ¡El mambo duro! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Me pregunta que si voy a regalarle un carrito de paseo También quiere un negocio de renta, a tener mucho dinero Como no la pude complacer en sus deseos Le dije, la solución la tiene un profesor de matemática Ella quiere un profesor de matemática Que le dé la solución, la solución a su problema Ella quiere solución a los problemas, problemas de la vida Para viajar en el mundo, pasear en coche, pagar la renta A ver si le da la cuenta Ella quiere un profesor de matemática La cuenta Que le dé la solución Y sacala a pasear La solución a su problema Ella es puro cálculo Resta, asume y multiplica Resta, calculadora, derrochadora Y como le gusta Ella quiere un profesor de matemática Que le dé la solución, la solución a su problema Y es así Que no le importa Volverse loca Pasar las horas en el invento Sabe que en la vida hay que luchar Prosperar Y salir por un canal Y tú verás que lo va a lograr Oye Los metales estupados de La Habana Chacha, bosa Que esta cabeza es otra cosa Ahora cuenta cuentos Ahora cuenta Ahora El estado de su cuenta Que si no le da la cuenta Va a buscarte, a pasarte la cuenta Ya no piensa como en los noventa Ahora cuenta Ahora cuenta El estado de su cuenta El estado de Que si no le da la cuenta Oye Va a buscarte, a pasarte la cuenta Y si la vida no le sonríe Y va a buscarte, a pasarte la cuenta Ella es tremenda pieza Va pa' arriba de tu venta Y va a buscarte, a pasarte la cuenta Y si se pone pa' ti No hay Dios que no te tenga Y va a buscarte, a pasarte la cuenta Pero qué pena me da El dinero en la tormenta Y va a buscarte, a pasarte la cuenta La mano pa' arriba Todo el mundo diciendo que Y va a buscarte, a pasarte la cuenta La, 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 la Y va a buscarte, a pasarte la cuenta Este es el tumbao de la dana Pa' que sepa Y va a buscarte, a pasarte la cuenta 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 Los cálculos son exactos Y da dolor en la cabeza Y va a buscarte, a pasarte la cuenta Pregúntale a Diana que te arregla loquito y va a buscarte a pasarte